Bien, entonces habíamos hablado acerca de la segunda marca de la iglesia, o la segunda marca que coloca Lutero en su escrito, que es el santo bautismo. Entonces estamos en la parte sacramental, como luteranos, nosotros hablamos y decimos que nuestra liturgia, o en nuestro espacio litúrgico, nuestra teología, se basa en tres puntos principales, o en tres espacios principales dentro de nuestra iglesia. El púlpito, ya hemos hablado acerca del púlpito, la predicación de la palabra, la palabra de Dios, ahora estamos hablando acerca del bautismo, la pila bautismal, y la semana que viene vamos a estar hablando acerca del altar, del lugar donde Dios viene a nosotros en presencia real, en cuerpo y sangre, para darnos perdón, vida y salvación. Los mismos beneficios que obtenemos en el santo bautismo, los obtenemos también en la cena del Señor, porque los beneficios de Dios, la gracia de Dios, se basa en eso, en el perdón, en la vida y en la salvación. Como decía Lutero, donde hay perdón de pecados, hay vida eterna y hay salvación. Entonces, habíamos hablado un poco acerca de lo que dice el catecismo, sobre lo que es el bautismo, qué significaba el bautismo, en dónde podíamos encontrar esto, los beneficios del bautismo, y hablamos un poco acerca, bueno, leímos la oración de las aguas de Lutero y hablamos acerca del consuelo que nosotros tenemos en el bautismo y quería empezar con la última parte del rito opcional del bautismo. El bautismo es una bendición que dice el pastor y dice el Dios Todopoderoso y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha hecho nacer de nuevo a través del agua y del espíritu y te ha perdonado todos tus pecados, te fortalezca con su gracia para la vida eterna. Amén. Esto es consuelo para cada uno de nosotros y con ese consuelo vamos a empezar con una palabra de oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque tus misericordias se renuevan todos los días para con tus hijos nacidos del agua y del espíritu. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has llamado a cada uno de nosotros mediante el evangelio. Tú nos has hecho tus hijos y nos has sellado, Señor, en las aguas del bautismo. Te pedimos, Señor, que podamos siempre encontrar consuelo y paz en las palabras del bautismo, Señor, en los beneficios del bautismo y en lo que tú nos otorgas a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces hoy vamos a estar hablando, vamos a seguir hablando un poco acerca del bautismo y vamos a hablar ahorita al principio del bautismo como una promesa que dura para toda la vida. Y esto es importante, mis queridos hermanos, y esto es algo distintivo de nosotros como iglesia luterana y de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla acerca de esto, habla acerca de esta promesa del bautismo que dura para toda la vida. Y esto nos trae consuelo a cada uno de nosotros. La promesa de que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo se cumple en el santo bautismo. Y entonces podemos ver otras denominaciones como, por ejemplo, Roma, que cuando habla acerca del bautismo, habla acerca de como si un rito, si donde viene Dios, pero que solamente este que limpia todo, purifica todo en un momento y luego ya el bautismo queda ahí. El bautismo queda en ese momento y luego viene todo lo que es este, vamos a decir así, la penitencia, el sacramento de la penitencia. Yo tengo que acercarme y hacer penitencias para recibir el perdón de Dios. Y eso no es lo que nos habla el bautismo. Eso no es lo que nos habla la palabra de Dios. Eso no es lo que nos habla Cristo a cada uno de nosotros. Por otro lado, las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales hablan del bautismo como una decisión, como yo decido seguir a Cristo, yo decido hacer esto por mi Señor, pero no ven el bautismo como para el perdón de los pecados, como una promesa que dura para toda la vida. Entonces, menosprecian al bautismo y nos quitan el consuelo que nosotros tenemos, en realidad, que el creyente tiene con el bautismo, que aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas que nosotros podamos estar teniendo, incluso aún en medio de la muerte, nosotros podemos confiar en que en las promesas de nuestro bautismo, en que Cristo está con cada uno de nosotros. Y esto es algo que nos da consuelo. Lutero va a decir en sus escritos que el bautismo es algo que nos acompaña desde el momento que hemos sido bautizados hasta la muerte, e incluso más allá, dice Lutero, hasta el día del juicio final, en donde va a venir nuestro Señor, se van a consumar todos los tiempos, y ahora nosotros vamos a estar en la cena de la boda del Cordero. Eso no significa que hasta el juicio final, entonces, como es la doctrina romana, vamos a estar en el purgatorio, vamos a estar en un limbo. Eso no. Eso no significa eso. Significa que el día del juicio final, lo que Dios declaró en las aguas del bautismo, que nosotros somos salvos por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe, lo va a ratificar ese mismo día del juicio final. Entonces, algo que se nos está tratando de robar es el bautismo, y es ese consuelo, y las promesas que nosotros encontramos en el sacramento del santo bautismo. El bautismo no es un simple rito de paso, sino que tiene vigencia durante toda nuestra vida. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos acerca del bautismo, vamos a decir así, es un rito que marca que hemos sido rescatados del poder del diablo, del mundo y de la muerte. Ahora ya no pertenecemos al diablo. Cuando nosotros, y Lutero mismo, tenía en su estructura del bautismo, tenía el gran exorcismo y el exorcismo. Cuando nosotros hablamos acerca del bautismo, nosotros podemos estar hablando acerca de que el bautismo es un exorcismo. ¿Por qué es un exorcismo? Porque el bautismo está alejando, está lanzando afuera, echando afuera al diablo y a todos sus secuaces. Entonces, cuando está esto de la renuncia al diablo, renuncias al diablo, a su poder y a todo eso en el sacramento del santo bautismo, y los padres y padrinos dicen que sí, estamos renunciando literalmente a todas las acechanzas del diablo en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, en el rito de bautismo se dice el nombre de la persona y dice renuncias al diablo, sí renuncio. Renuncias a todas sus obras, sí renuncio. Renuncias a todos sus caminos, sí renuncio. Y vamos a ver la semana que viene, como aunque el rito de confirmación no es un sacramento, el sacramento es el sacramento del altar, no la confirmación. En el rito de la confirmación, nosotros tenemos nuevamente este triple rechazo, porque estamos confirmando qué? Estamos confirmando la fe de nuestro bautismo. Entonces, es por eso que tanto en el rito del bautismo, los padres y los padrinos, como en el rito de la confirmación, ya el catecúmeno, tienen que responder fuerte y con voz clara cada una de las respuestas. Renuncias al diablo, sí renuncio. Renuncias a sus obras, sí renuncio. Renuncias a todos sus caminos, sí renuncio. Y eso nos da consuelo a cada uno de nosotros, porque ahora pertenecemos a este al lado de Cristo. Ahora somos cristianos que hemos sido sellados en nuestra frente y en nuestro corazón y ya pertenecemos y tenemos herencia eterna con nuestro Señor. Entonces es algo que dura para toda la vida, no es algo de un solo momento. Entonces, aquí vemos que tenemos nuevamente algunos espacios en blancos. Vamos a tratar de contestarlos todos. Va a ser fácil. Esto va a ser fácil si estuvieron la semana pasada y si saben los beneficios del bautismo, saben qué son o qué es lo que están diciendo los espacios en blanco. Entonces, la promesa de Dios va a estar, como ya les he dicho, que va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, se cumple en el bautismo, en donde Cristo nos acompaña todos los días hasta la muerte, de la muerte a la vida. Entonces, Lutero dice, el bautismo tiene vigencia durante toda la vida hasta la muerte. Sí, y como fue dicho anteriormente, hasta el juicio final. Aquí lo podemos encontrar la cita de Lutero. Nuestra muerte consuma nuestro bautismo y el juicio final ratifica lo que Cristo dijo en la cruz. Dios consumado es. Tus pecados han sido perdonados. Entonces, se nos otorga o se nos entrega a cada uno de nosotros en el bautismo. ¿Qué se nos entrega a cada uno de nosotros en el bautismo? El perdón de qué? De los pecados. El perdón de los pecados. ¿Tenemos vida? Eterna. Eterna, exactamente. ¿Y qué más tenemos? Salvación. Exactamente, y tenemos salvación. Entonces, y como dice Lutero en el catecismo, donde hay perdón de pecados, siempre va a haber vida eterna y salvación. Entonces, la vida eterna no es algo que nosotros aguardamos, no es algo que nosotros esperamos. La salvación es algo que nosotros aguardamos y esperamos. No. Cuando se nos dice a cada uno de nosotros, tus pecados son perdonados, en ese momento nosotros tenemos vida eterna y salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, Dios no es libre, pero si estoy saliendo de la iglesia o inclusive estoy en el culto y me da algo, y ese es mi último día, yo sé que, y confío que en las palabras que se me dijeron, perdón de pecados, aún en medio de mi muerte física, yo tengo vida eterna y salvación por causa de lo que hizo Cristo Jesús por mí. Entonces, Lutero va a escribir en estos, en los concilios en iglesia, va a decir, aunque el Papa no te bautice o tú no sepas nada de su santidad y poder, refiriéndose acerca del bautismo, de la santidad y del poder del bautismo. Así mismo, como los niñitos no saben nada de él, solo cuando llegan a ser adultos y por desgracia son alejados de su bautismo, cosa que ya el apóstol San Pedro de Plora, al escribir en Segunda de Pedro, seducen con concupiscencia de la carne a los que verdaderamente habían huido y ahora viven en el error. Entonces, Lutero va a decir aquí que no le quita el poder, no quita la santidad del bautismo, el mero desconocimiento de los beneficios que el bautismo nos trae. Ahora, el trabajo del pastor y también de los padres en el hogar es poder enseñarles estas cosas a los niños. ¿Por qué? Yo siempre soy enfático cuando, por ejemplo, cuando estamos hablando del rito de bautismo, me preguntan por los padrinos. ¿Puede ser padrino cualquier persona? No puede ser padrino cualquier persona. Y cuando estoy hablando no puede ser padrino cualquier persona, estoy hablando acerca del mundo. Cualquier cristiano puede ser padrino cualquier luterano puede ser padrino de un niño que está siendo bautizado bajo la doctrina y bajo el cobijo de la iglesia luterana. ¿Por qué? Porque el padrino debería de haber sido catequizado y hay una de las promesas o uno de, vamos a decir así, de los votos que toman los padres y los padrinos es en cuanto a la enseñanza de los beneficios del bautismo para el bautizado, que después, más adelante, cuando el bautizado entre en su etapa de catecúmeno, su catequista le va a estar enseñando eso y el pastor debe estar domingo a domingo instruyendo a sus niños o a los adultos en cuanto a los beneficios que se nos otorga en el bautismo. Y, por ejemplo, el rito del bautismo tiene lo que se llama la inscripción de los padrinos. ¿Qué significa la inscripción de los padrinos? Los padrinos están tomando votos con esa criatura que está siendo bautizado. Y dice así, desde tiempos antiguos, la iglesia ha tenido la costumbre de nombrar padrinos para los candidatos del bautismo y catecúmenos. En iglesia evangélica luterana, los padrinos deben confesar la fe que expresa en el credo apostólico y que enseña el catecismo menor. Siempre que sea posible, ellos deben presenciar el bautismo de aquellos que apadrinan. Su responsabilidad es orar por ellos, de apoyarlos en las instrucciones constantes, nutrirlos en la fe cristiana y animarlos en una recepción fiel de la santa sed. En todo tiempo tienen que ser para ellos un ejemplo de vida y fe en Cristo y en amor al prójimo. Entonces, mucha gente malinterpreta y me imagino que eso es en todas partes, que eso es cultural. Que el padrino es alguien que cada cumpleaños tiene que hacer un regalo o tiene que estar ahí para darte dinero y todo eso. Porque eso era cultural dentro de, vamos a decir así, en Venezuela. Me acuerdo una señora que yo en realidad no fui padrino del bebé. Yo estaba ahí simplemente sosteniendo la pila bautismal y ella me dijo, ay Isaac, como tú eres padrino de la niña, ¿será que me puedes ayudar para comprar los útiles escolares? No soy padrino en sí, puedo orar y oro por esa niña y si bueno, tengo recursos para poder ayudarla, puedo hacerlo. Pero vemos que los padrinos están para cosas espirituales, para orar por sus aijados, para apoyarlos en una instrucción constante. ¿Ok? Esto es importante, una instrucción constante en el santo bautismo, nutrirlos en la verdadera fe cristiana y animarlos a la recepción fiel de la santa sene. Entonces, tanto el pastor como los padrinos, como los padres están ahí para animar a los niños, a los catecúmenos, a los bautizados, a que luego de recibir el santo bautismo y luego de que tengan la instrucción y la madurez para saber qué es lo que están recibiendo en la santa cena, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, pasen al sacramento del altar. Y en todo momento y en todo lugar, hasta la muerte de los padrinos, estar velando por sus aijados. Entonces no es que cuando ya el niño cumple 18 años, lo dejamos, ya no somos más padrinos. No, somos padrinos por el resto de nuestra vida y tenemos que velar por esa criatura. Entonces uno tiene que ver también a su aijado como su hijo. Uno es su hijo, uno es su padre espiritual y él es hijo espiritual. Entonces tenemos que estar constantemente enseñándoles y nutriéndonos en la fe. Entonces, ¿qué regalo? A veces uno se pregunta, ¿qué regalo le puedo dar a mi hijado? Bueno, si es niño, una Biblia ilustrada o el catecismo ilustrado o una cruz. O irles enseñando cada una de las partes del catecismo, cuando están comiendo o cuando están cocinando. Por ejemplo, me imagino que los nietos de Luisa van de vez en cuando a la casa y te ayudan a cocinar, ¿no? O están ahí, no es que te ayudan, sino que están ahí cuando tú estás cocinando ese banquete sabroso. Es un buen momento para uno, por ejemplo, lanzarle algo de la palabra de Dios, instruirlos en cuanto a eso, decirles, tú sabes lo que te confiere el bautismo. Tú sabes qué es el bautismo. Sabes que el bautismo te da perdón de pecados. Y aunque uno piense que eso no lo retienen los niños, eso lo retienen los niños. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien obra por medio de su palabra. Es el Espíritu Santo quien obra la fe. ¿Dónde y cuándo le place? En quienes oyen la palabra de Dios. Entonces, es importante instruir a nuestros niños en el bautismo. Pero aún cuando, por ejemplo, el Papa o la iglesia no quiera bautizar o la gente no sepa de la santidad y del poder del bautismo, el bautismo tiene poder en sí mismo porque es un medio de gracia de Dios. Pero Lutero va a decir, sepan que donde la iglesia bautiza, ahí está la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, puede que uno viva una vida, vamos a decir así, sin el bautismo. Pero al final del día uno tiene fe. La fe es lo que nos da y se aferra a lo que la cruz nos da. Siempre la fe va a querer buscar el bautismo. Pero, por ejemplo, si uno está en el lecho de muerte, que en algún momento me pasó siendo vicario, visitar a una persona en su lecho de muerte, que de verdad es muy triste y muy doloroso. Y sujetar la mano de esa persona y saber que a los cinco minutos murió, uno lo que tiene es que apuntar a esa persona a su bautismo, apuntar a esa persona a Cristo y que Cristo ha perdonado todos sus pecados. Y si esa persona no ha sido bautizado, uno siempre, uno llevarle el evangelio, decirle Cristo murió por ti. Tú crees y confiesas a Cristo como tu señor. Bueno, si confiesas y crees a Cristo como tu señor, esa fe va a ser como la fe del ladrón en la cruz. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Telo por seguro que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Esa es una promesa y eso es consuelo. Cada uno de nosotros, por la fe, estamos en el reino de los cielos junto con Cristo. Entonces, Lutero va a seguir diciendo, más aún, tampoco debe turbarte la persona del que bautiza, pues el bautismo no es de quien lo administra, ni le es dado a él, sino del que es bautizado, para quien ha sido instituido y dado por Dios. Así como tampoco la palabra divina es del predicador, a no ser por el hecho de que él mismo la escucha y la cree junto con los demás, sino del discípulo que la oye y cree. A este le ha sido dada. Entonces, hay veces que uno se preocupa por quién es el que me va a bautizar, quién es el que me va a confirmar, quién es el que está predicando. A mí no me gusta ese pastor, a mí me gusta el otro, pero no es la mano de los pastores. No soy yo, aunque el rito dice yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No soy yo, yo estoy en representación de mi Señor Jesucristo. Es Cristo quien bautiza, es Cristo quien perdona, es Cristo quien predica. Entonces, también eso, por ejemplo, cuando uno está estudiando teología de la predicación, cuando uno está estudiando predicación, también se nos dice a nosotros en el seminario que uno, cuando está escribiendo la predicación, no solamente tiene que ver a los miembros. Porque a veces es muy fácil, ah, mira, este miembro está pasando por esto y por esto y por esto, ah, voy a aplicarle la ley a ese miembro y uno empieza a escribir. No, uno también tiene que aplicarse eso a uno mismo y cuando uno está predicando, uno también, como dice aquí Lutero, uno mismo tiene que escuchar y creer junto con los demás. Entonces, yo también estoy predicando, pero también estoy escuchando junto con mis miembros la palabra y la voz de Dios que está siendo proclamada en ese momento. Entonces, no nos debe de preocupar quién es el que administre. Si, por ejemplo, si es un pastor infiel, como iglesia tenemos que preocuparnos de la verdadera y la fiel doctrina. Pero eso lo vamos a ver cuando estemos hablando acerca de la marca de la ordenación de los pastores. Pero, por ejemplo, nuestra confesión de Augsburgo dice que aún si el diablo mismo viniera el día de hoy a darnos la santa cena, pero pronuncia las palabras de Cristo por vosotros dado, por vosotros derramado para el perdón de tus pecados. Aún siendo el diablo, el sacramento es válido porque no se basa en la persona, se basa en las palabras, se basa en Cristo, se basa en Dios. Entonces, este esto es hermoso porque deja a un lado toda este vamos a decir así todo todo ego de parte de quien está administrando el sacramento porque es Cristo mismo. Entonces, cuando yo digo tus pecados son perdonados, cuando digo yo te bautizo, es Cristo mismo y ustedes como como personas que presencian el bautismo y como personas que están ahí, también tienen que confiar y creer que es Cristo mismo quien está perdonando, quien está bautizando, quien está entregando sus dones a su pueblo. Simplemente él usa a siervos y al final del día uno es un siervo inútil porque hace lo que teníamos que hacer, pero estamos en la persona de Cristo. Jesús mismo dice el que ustedes los oye a mí me oye el que ustedes oye. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo está escuchando a Cristo mismo. Entonces, sigue Lutero diciendo ser bautizado en el nombre de Dios no es ser bautizado por seres humanos, sino por Dios. Él mismo, aunque manos humanas lo lleven a cabo. No obstante, es en realidad la obra de Dios. Considerando este hecho, todo el mundo puede concluir fácilmente que tiene mucho más valor que la obra de cualquier ser humano o santo. Entonces, porque qué obra humana pudiera, podría quizás ser más grande que la obra de Dios. Ninguna. Entonces, esto quita también toda pretensión de yo me presento y yo voy delante del altar de Dios y es una decisión. Esto cuando nosotros hablamos acerca de la condición del hombre, que es lo que nosotros decimos. Somos pecadores y como somos pecadores, no podemos acercarnos ante la presencia de nuestro Dios. Es Dios quien sale a nuestro encuentro. Es Dios quien nos busca a cada uno de nosotros. En el Edén, ¿qué fue lo primero que hizo el hombre al caer en pecado? Se escondió. ¿Y por qué se esconde? Porque escuchó la voz de Dios. Entonces, se esconde de la presencia de Dios. Y eso es lo que hacemos todos los seres humanos pecadores. Incluso cuando somos cristianos, a veces tendemos a que nos da tanta vergüenza nuestro pecado que queremos escondernos, que pensamos que podemos escondernos delante de la presencia de Dios. ¿Qué hizo Jonás? Jonás era uno de los profetas, uno de los más grandes profetas en su época. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás ante el llamado de Dios? Huyó. Y pensó que irse al otro extremo de la tierra, que se presupone, muchas personas dicen que ese otro extremo de la tierra era España, lo iba a librar y Dios no iba a estar pensando en él. ¿Por qué? Porque en ese momento los judíos encasillaban a Dios en el templo. Dios estaba y su gloria estaba en el templo, pero no. Dios envió una tormenta y Jonás lo arrojaron, todos sabemos la historia de Jonás, a Jonás lo arrojaron de la barca y vino un pez y se lo comió. Y estuvo tres días en el pez, en este reflexionando y en arrepentimiento y después el pez lo escupe y Jonás va y hace lo que Dios le mandó a hacer. Pero aún a veces los creyentes queremos apartar o queremos escondernos y decir no, no, bueno, si me si me vengo para acá, Dios no me va a ver. Eso es pensando en obra humana, pero Dios nos ve y Dios es aquel que con Adán y Eva salió al encuentro, los buscó, los llamó y luego de la condenación vino la promesa, la promesa de salvación, la promesa de perdón de pecados, la promesa de vida eterna. Pero porque Dios aparta a Adán y a Eva del Edén y del fruto de la vida, porque Dios no quería que Adán y Eva permanecieran eternamente en esos cuerpos pecadores, en esos cuerpos desobedientes. Entonces, por eso Dios promete el Salvador, por eso Cristo toma nuestra carne pecadora, por eso Cristo desciende a las aguas del bautismo. Para tomar nuestros pecados, para tomar todo lo que nos apartaba de Dios en su propia carne y cuando él está en la cruz y dice consumado es. Tus pecados, mis pecados son perdonados. El bautismo nos lava a cada uno de nosotros. El bautismo nos entrega la obra de Dios. Entonces, por eso me encanta esa pregunta de Lutero. ¿Qué cosa o qué obra humana puede ser más grande que la obra de Dios? Ninguna. 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 El hombre quiso crear su babel y Dios vino y los dispersó. Ahora, estaba viendo en estos días un video y también hoy en día el hombre quiere crear su propia babel en su propio conocimiento, en sus propias cosas, cosas majestuosas, basílicas majestuosas, pensando que eso es lo que nos va a dar renombre y cosas delante de Dios. Y no es así. No es esas cosas externas que una vez cree humanas y esas obras humanas de nuestras manos. Las que nos dan la salvación. Es la obra de Dios que si es extra nos viene de afuera hacia nosotros, la que nos da la salvación, pero es la obra de Dios. Aún cuando estemos en catedrales gigantescas o estemos en la casa de alguno de ustedes, con el bautismo, con la santa cena, con la palabra de Dios, es Dios quien está obrando en medio de nosotros. Y está obrando grandes cosas. Entonces, viendo todo eso. Vemos como el bautismo tiene una gran importancia y un gran significado para cada uno de nosotros. Nosotros vivimos una vida bautismal. El cristiano respira su bautismo. Nosotros volvemos todos los días a las aguas de nuestro bautismo para morir y nacer de nuevo. Y en él nosotros encontramos consuelo para cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, Lutero, voy a leer de un libro que se llama Martín Lutero, predicador de la cruz. En el tratado de 1519, Lutero va a decir el santo y bendecido sacramento del bautismo, refiriéndose al bautismo. Y Lutero se queja de que los papistas ignoran el bautismo en favor de la satisfacción, por la satisfacción propia. Van al extremo al despreciar el bautismo como si no tuvieran necesidad de él, fuera del hecho de haber sido bautizado. No saben que el bautismo tiene vigencia durante toda la vida. Esta es la razón por la que se presume que de haber encontrado otro camino para erradicar el pecado, es decir, por medio de las obras, por medio de la satisfacción. Así pues, para ellos y para otros, crean conciencias aterrorizadas y llenas de incertidumbre, además de desprecio a la hora de desesperación. Desesperación, perdón, a la hora de la muerte. No saben con certeza cuál es su relación con Dios y creen que por causa del pecado perdieron el bautismo y ya no es de provecho para cada uno de ellos. Entonces, nosotros sí conocemos y sí sabemos que el bautismo es para toda la vida y eso nos da consuelo a cada uno de nosotros, sabiendo que caminamos junto con Cristo todos los días de nuestra vida, sabiendo que Cristo nos acompaña a cada uno de nosotros e incluso en el lecho de nuestra muerte. Entonces, Dios envía a sus ángeles para llevarnos al seno de Abraham. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso lo vemos en el evangelio según San Lucas, en la parábola del rico y Lázaro. Cuando Lázaro muere, los ángeles llevan el alma de Lázaro al cielo para ser confortado por la palabra de Dios, para ser confortado por el padre Abraham. ¿Y por qué el padre Abraham? Por la fe, porque es el padre de la fe, es el padre de cada uno de nosotros y es confortado por Cristo mismo. Hablar del seno de Abraham es hablar acerca de la fe. ¿Y fe en quién? Fe en Cristo. Entonces, incluso aún en nuestra muerte, Cristo viene para acompañarnos en ese valle de sombra y de muerte para luego el día del juicio. Nuestro cuerpo y nuestra alma se juntan de nuevo y ahora compartimos eternamente y para siempre con nuestro Señor. Entonces, ahora vamos a estar hablando un poquito acerca del bautismo como un tesoro de Dios para cada uno de nosotros, para la cristiandad. Entonces, hablamos hace dos semanas que estábamos hablando acerca de la primera marca, la palabra de Dios, que es el gran tesoro que nosotros tenemos, que la cristiandad tiene, porque es Cristo mismo hablándonos a nosotros. Pero Cristo es el lobo y el bautismo es agua ligada, no es simplemente agua, es agua comprendida con el mandato de Dios ligada a la palabra de Dios. Entonces, por eso nosotros podemos decir que el bautismo también es un tesoro. La fe recibe en el bautismo todo lo que Cristo logró en la cruz. Lutero comenta en el Catecismo Mayor que la cruz y el bautismo son un don que se recibe y no una obra que ha de hacerse. Entonces, es un don. ¿Y qué es un don? Un don es un regalo que nosotros simplemente recibimos. Lutero va a decir que la iglesia es una mendiga que extiende la mano y recibe todos los dones de su Dios. Entonces, nosotros, es por eso que nosotros, nuestra iglesia siempre va a tener como el centro Cristo y el espacio litúrgico va a tener siempre como centro a Cristo. Siempre vamos a ver la pila bautismal, vamos a ver el crucificado, vamos a ver el altar, vamos a ver el púlpito donde se nos es predicado el perdón y la salvación. Todo lo que nuestra iglesia hace es para apuntarnos a Cristo y lo que él ha ganado para cada uno de nosotros. Sigue diciendo Lutero en el Catecismo Mayor, de modo que está claro que el bautismo no es una obra que nosotros realizamos, sino que es un tesoro que Dios nos da y ofrece y que la fe toma justamente así como el Señor Cristo, así como el Señor Cristo de la cruz no es una obra, sino un tesoro puesto en el marco de la palabra y que se ofrece en la palabra y se recibe por la fe. Entonces, la fe es la que se aferra a la palabra de Dios, la fe es la que se aferra a los beneficios que Cristo nos da, la fe es la que se apropia de ella y recibe todo esto. Pero nuevamente aquí entra la pregunta, fe en qué? Fe en Cristo. Entonces, por eso Lutero, en este mismo, en este mismo libro, Lutero, por ejemplo, va a decir en resumen, dice el autor, dice John Pless, Lutero entiende el bautismo como un medio evangélico de consuelo en las horas de las anfectums. Anfectum significa tribulación, como también en el sufrimiento corporal, porque provoca que el creyente salga de su interior y se sumerja en la muerte redentora de Cristo. El hecho de que el bautismo es algo externo provee a la fe una ancla confiable, ajena a las emociones fluctuantes. Lutero también subrayó la importancia del signo externo debido a la fragilidad de la fe. Compara la fe como una mantequilla expuesta al sol. Aunque Lutero siempre asevera que la confianza en la promesa hace eficaz al bautismo, es cauteloso en el enfoque sobre la fe. Uno debe creer, dice Lutero, pero ni deberíamos ni podríamos saberlo con certeza. Constantemente, uno no debe aventurarse a fundamentar su bautismo sobre la fe, sobre su fe, perdón, porque ¿quién puede estar seguro de que realmente cree? El énfasis puesto por los entusiastas en la subjetividad análogamente al punto de vista medieval de la penitencia y de sus ideas mosaicas preocupa a Lutero porque vuelve a instalar la pregunta acerca de la salvación en manos de la humanidad frágil y titudiante. La fe tiene que tener algo en que creer, algo en que pueda aferrarse y sobre lo que pueda mantenerse en pie. Y eso es Cristo. Entonces la fe que se aferra a Cristo recibe los tesoros de la salvación. Y es por eso que uno tiene nuevamente que preguntarse fe en qué. Como yo decía, por ejemplo, el domingo, un niño llora y tiene fe en que va a recibir comida. Pero eso no es una fe que lo salva. Quizás lo va a salvar de morirse de hambre en ese momento, pero no es una fe que lo va a salvar eternamente. La fe que nos salva eternamente es la fe que se aferra a Cristo y a sus promesas, a lo que él nos ha dado a cada uno de nosotros en la cruz. Tal conocimiento, sigue diciendo Lutero, tal conocimiento y fe produce el fruto de un corazón gozoso que es definitivo y puede exclamar ya no tengo pecados porque todos ellos están cargados sobre los hombros de Cristo. Entonces en estos días estaba leyendo por Facebook una imagen que de una de las frases de Lutero que decía que cuando el diablo se te acercara a decirte, mira, tú eres pecador, mira esto que tú has hecho, mira este otro que tú has hecho, tú no mereces ser cristiano, tú no vas a obtener la salvación por todas las cosas que tú has hecho. Uno le puede decir, sí, yo soy pecador, sí, yo he cometido todos esos pecados, pero Cristo ha cargado por esos pecados en la cruz del Calvario. Y como yo sé que mi Señor me ha perdonado, porque yo soy bautizado, porque en mi bautismo yo tengo promesa de perdón de los pecados. Mi Señor ha cargado con todo eso y ya tú no puedes destruir mi conciencia, cargar mi conciencia con todo eso. Aléjate de mí, Satanás. Vivimos en una lucha constante. Los luteranos hablamos de esa tensión entre el simul justus et peccator, simultáneamente justos, pero a la vez pecadores. Y Satanás se va a aprovechar de nuestra naturaleza pecadora para decir no eres suficiente, para decir que no deberías de ser cristiano, que otras personas lo pueden hacer mejor que tú, que por qué estás en iglesia. Pero a todo eso uno responde, yo soy creyente, yo soy cristiano, simplemente por gracia. Y es una de las frases que a mí me encanta, y no sé si todos han podido leer ese libro, pero el libro de ¿Por qué soy luterano? Daniel Preuss, a la pregunta de ¿Por qué soy luterano? Él dice, ¿Por qué soy luterano? Por la misma razón por la cual yo soy cristiano. Por gracia. Porque Cristo lo ha hecho absolutamente todo. Entonces, ser luterano es por gracia, y eso es parte de lo que nosotros creemos, enseñamos y confesamos, es parte de, vamos a decir así, del legado que nos dejaron nuestros padres reformadores, que es el legado que nos ha dejado Cristo en su palabra, por gracia, mediante la fe, por Cristo Jesús. Entonces, Lutero va a terminar con esta fantástica frase de Lutero que dice, el autismo es el único consuelo de los creyentes. Y es por eso, mi querido hermano, que yo te invito a ti el día de hoy, a que si estás pasando por momentos de dificultad, por momentos de tristeza, no vamos a hacer esta oración de conversión ni nada de eso, porque no. Es regresar nuevamente a las aguas de tu bautismo. La invitación es volver a ver las aguas de tu bautismo. Saber que día a día la gracia de Dios se renueva para con cada uno de nosotros, pecadores. Que todos los días nosotros podemos recordar nuestro bautismo y podemos vivir una vida bautismal. Y Lutero nos habla acerca de la vida bautismal en el catecismo, cuando habla acerca de la oración de la mañana y la oración de la noche, santificando el día en la mañana, haciendo la oración de la mañana, y después él dice, yendo con gusto. Pero lo primero que uno hace es santiguarse y hacer la señal de la cruz, es simplemente recordar nuestro bautismo, es saber que fuimos sellados, que esa cruz que me estoy haciendo en mí mismo es la cruz que me hizo el pastor, el día de mi bautismo, pero no fue el pastor en sí, fue Cristo mismo, por medio del pastor, quien hizo esa señal de la cruz en mí. Y ahora yo recuerdo esa señal de la cruz, y Lutero dice, y ahora en la noche, o sea, la oración de la mañana, y ve con alegría a hacer todas tus cosas, y en la noche, cuando ya estés a punto de dormir, o en algún momento que no estés en tu casa, no recomiendo hacerlo en la cama, porque a veces uno se queda dormido, me ha pasado, experiencia propia, pero tomar un tiempo después de la cena, o cosas así, y tener en familia la oración de la noche, y sabiendo que uno se hace la señal de la cruz, está recordando su bautismo, y está uno en constante, en esa vida bautismal, en esa constante vida bautismal. Eso es lo que, por ejemplo, muchos teólogos han llamado la terapia bautismal. El consuelo de cada uno de nosotros se encuentra en el bautismo. Cuando estuvimos alejados, por ejemplo, durante la pandemia, de las iglesias, o ustedes, que creo que todos los que están aquí conectados el día de hoy, no pueden reunirse domingo a domingo en la iglesia para recibir los dones de Dios, pueden encontrar consuelo en su bautismo. Día a día, domingo a domingo, pueden encontrar perdón, vida y salvación en las aguas de su bautismo. Entonces, ese es el llamado, mis queridos hermanos, a recordar siempre, todos los días, a cada momento, mi bautismo y que en él tenemos consuelo cada uno de nosotros. Entonces,